En la extensa selva de la Amazonía ecuatoriana, durante los meses de abril y mayo, florece una palma conocida como la chonta, que ha servido de alimento ancestral para la cultura shuar, asentada en la provincia de Morona, Santiago. El significado de realización de esta ceremonia ritual, cultural, uvin y jamtamo, nuestros abuelos ancestrales siempre lo realizaban en estas fechas, esto era una unidad y valorar los cultivos, valorar que cada año se obtiene estos alimentos, como es la chonta. Entonces, por lo tanto, mi estimado, de lo que se celebra esta, nosotros queremos valorar estos conocimientos ancestrales de que nuestros abuelos lo hacían. En la comunidad San Luis de Ininquis del Cantón Morona, se desarrolló el Festival de la Chonta como una ceremonia milenaria en agradecimiento a las bondades de la tierra y la abundancia de este vegetal. En la mañana, los hombres y mujeres shuar acuden a cosechar el fruto para luego cocinarlo en las brasas incandescentes durante varias horas. Después proceden a pelarlo y a masticarlo, como lo hacían sus antepasados para que inicie el proceso de fermentación. Entonces, íbamos a la finca, a la huerta, a coger la chonta con un gancho, no tumbando. Y ellos con la changuina cargada y le golpeaban a la mata de chonta, diciendo que despierte, sus hijos vienen a cosechar, que no le den mala seña. Entonces, decían que no le den mala seña, que despierte, que van a cosechar su fruto. Entonces, ellos cargaban tumba y bajaban con los ganchos. Entonces, nosotros cargamos changuina, llegamos a la casa y cocinamos con candela. Después de cocinar, tendiendo hoja, empezamos a pelar y masticar. Era tradición, masticar. Una vez concluido el proceso, colocan el líquido en vasijas de barro, mientras esta comunidad se prepara para durante toda la noche bailar y cantar alrededor de esta bebida. Estamos perdiendo la cultura, que volvamos a nuestro ambiente, que volvamos a rescatar la cultura, la tradición, las costumbres y jamás avergonzarnos, ya que nuestra cultura es admirable por todos los extranjeros que vienen. Y así que, chicos, si están viendo esto, no se olviden de nuestra cultura. La cultura es maravillosa aprender, ir a nuestros abuelitos, decirnos cómo era antes. Y las leyendas de la cultura shuar, perdón, son maravillosas. Finalmente, al llegar la medianoche, todos los asistentes proceden a degustar del ancestral chicha de la chonta, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!